¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Vamos con la intro! Bueno chicos, estamos en la parte número 4, creo que, si no me equivoco, de la conexión de Diesel League en su IP. Solamente me falta uno, y es el perro de Balma, As, si es, pero voy a conseguir a Superman y a PeeBee, que era el acerdo de guante de goma. Y bueno, aquí traemos a Superman, ¿ok? Y aquí tenemos a PeeB, que es la Cerdita Maravilla, ¿ok? La Cerdita Maravilla, vamos a llamarla así, porque el acerdo de guante de goma es algo feo. Y bueno, aquí tenemos a Superman. Pero lo que vamos a abrir es a la Cerdita Maravilla, así lo voy a llamar, puede ser la mejor. Bueno, la Cerdita Maravilla, bueno, vamos a mover a Superman a un lado. Y aquí tenemos a la Cerdita Maravilla, ok, vamos a abrirlo. ¿Está grabando? Sí, se está grabando. Ok, está súper cool la Cerdita Maravilla. Ahí como ven, está súper cool. Ahí tenemos una capa, como ven. Déjenme mostrarles un poco mejor, moviendo la cámara, ahí está. Bueno, ahí tenemos como un llavero, ahí tenemos su corona de la Mujer Maravilla. Su capa es una Cerdita Maravilla, parece. Bueno, ahí tenemos, ahí dice el doble de guante de goma. Los zapatos y rojo y amarillo y azul, como típico de guante de goma. Muy cool la peluche. Vamos a mover esto a un lado. Y ahora vamos a abrir a Superman, ok. Vamos a abrir ahora a Superman. Vamos a abrir a un lado a la Cerdita de guante de goma. Vamos aquí, ahí tenemos a Superman. Y vamos a comenzar a abrirlo. Ok. Ah, sal de Superman, sal. Ok, ahí tenemos a Superman. Disculpen, se me cayó la cámara. Bueno, ahí tenemos a Superman y el resto para amarrarlo es negro. O sea, para curgarlo, perdón. Y ahí tenemos el cabello de Superman y completamente negro. Y ahí tenemos el peluche con ojos azules. Boca negra. Y una de esas Superman. Que esta me acuerda de Core del Comic de Superman. De... De Kingdom. Eh, Kingdom... Huh? No sé cómo se llama el Comic. Kingdom. Me hago así que se llama. Pero me acuerdo de trajes de... De ese de Arrowverse. De este Superman de Kingdom que ven en la imagen de acá. Me acuerdo de ese traje de este Superman. Porque es así similar. Me recuerdan. No sé de Superman ese. Bueno, aquí se me había olvidado mostrarles que ahí dice Super Mascotas. Donde me metieron a Warner Bros. Y ahí dice McDonald's y tomé una capa. Y aquí lo mismo dice en la cerda de Wonder Woman. Dice lo mismo. Liga de Super Mascotas. En 2021. One of Us. Y Legend. Ahí está. Estos son dos. Después les voy a mostrar el resto de la colección. Y el resto de la colección. Que lo pueden ver en mis videos. Que... Bueno. Hay unos videos donde dice Super P. Lo pueden ver. Que aquí tenemos toda la colección. Casi completa. Me falta uno nada más. Y ya tengo la colección completa. Pero creo que no alcanza. Porque ya el siguiente mes. Va a cambiar la promoción. O sea. Es el próximo jueves. Cambia la promoción de McDonald's. Pero bueno. Ahí tenemos a toda la liga de Super Mascotas. Y esta es la villana. Lulu. La Hamster. Y esta es super cool. Y pues bueno chicos. Recuerden dejar un like. Suscribirse al canal de Frank Corucionista. Yo diablo de mis suscriptores. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.